Estamos entregando losas de cimentación de concreto, castillos y cadenas de cerramiento de concreto, muros de bloc aplanados y pintados, losa de concreto armada, puertas prefabricadas y ventanas de aluminio, instalación eléctrica. Hoy ustedes son testigos de que esta acción es una realidad, ya que con una aportación de 4 mil 100 pesos que cada beneficiario realiza, ahora tienen la reconstrucción de una recámara de un costo total de 61 mil 471 pesos, siendo el ayuntamiento quien absorbe la diferencia de más de 57 mil pesos. Este es el más claro ejemplo de que cuando sumamos esfuerzos y voluntad, logramos obras de transformación de vida. Hoy, entregarles 27 cuartos dormitorios para las colonias Ampliación, Maber, Maber y Aboledas de Tronconal, nos representa un gran gusto y un gran honor. Estamos el día de hoy entregando en acciones más de 1 millón 640 mil pesos. Y más allá del recurso en crecido, los cuartos dormitorios representan una mejora real que beneficia la vida y da un alto valor a su patrimonio. Apenas el 25 de noviembre entregamos los vales para la construcción de los cuartos y hoy, a dos meses, sus habitaciones ya son una realidad. El mensaje es claro, con este programa ganamos todos, porque superar las condiciones adversas es una misión compartida. Nuestra capital.